Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Pero esto no es fuerza, ¿no es chiste? No, es por aquí Por ahí, saltamos Vamos a ver por aquí, que me marca por ahí Aquello no es una puerta Ah, aquello de ahí igual, sí Por ahí, por ahí ¿Y aquí para dónde vamos? A la aventura Pero ¿dónde quieres marcar los GPS? ¿Arriba? Arriba, sí, sí Venga, vale No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No la termina! ¡Por la madre! ¡Ya, ya! ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Que no vaya, que pinquee esto Claro ¿Pero cómo cojones han subido ahí? Tiene que haber un camino por cojones No lo entiendo, macho No lo entiendo Creo que era un poco más adelante Dale No lo entiendo No está el puto camino ahí ¿Será aquel? ¡Hombre! Dale los cojones, macho Aquí no hay camino ni hostias Pero ¿cómo vamos a andar por aquí? No deberíamos Que luego dejamos la moto como queremos Claro, lo que pasa es que ahí va a ir bien ¡Hombre! 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 ¡Suscríbete al canal!